Sigue, 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 sigue Voy a beber hasta mañana Que sepan que bebo bastante Mejor mándame otra vez Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Cuarón, más cuarón Cuarón, más cuarón Cuarón, más cuarón Energy Music Ay, ay, ay 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 Energy Music Ay, saque a la vi Como Magaqui Ay, saque a la vi Como otro Magaqui Con Luchito el juez Sí, yo la vi Con Ricky también Sí, yo la vi Con Carlos el chofe Sí, yo la vi Yo la vi ayer Sí, yo la vi Con Joaquín se fue Sí, yo la vi Con Pierre Cagli No Yo la vi también Sí, yo la vi Ay, esa ya está por dos Ay, saque a la vi Como Magaqui Ay, saque a la vi Como otro Magaqui Con Luchito el juez Sí, yo la vi Con Ricky también Sí, yo la vi Con Carlos el chofe Sí, yo la vi Yo la vi Ayer Sí, yo la vi Con Joaquín se fue Sí, yo la vi Con Pierre Cagli No Yo la vi también Sí, yo la vi Oh ratona Sal que te voy a dejar 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 Oh ratona Sal que te voy a dejar Sal que te voy a dejar Sal que te voy a dejar Te voy a dar amor Voy Dale, dale Vaya, bote Que ya está el garete Ya perdió la cuenta Cuando van ese tiro Está ya se enterrado E, b, c, b Once Doce Pese Quince Veinte Manes Vánes Oh ratona Sal que te voy a dejar Sal que te voy a dejar Oh ratona, sal que te voy a dar Sal que te voy a dar Sal que te voy a dar Ay, ay, ay ¡Ella!